El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social atraviesa una grave crisis financiera que pone en riesgo la sostenibilidad de esta institución que según previsiones del Fondo Monetario Internacional podría agotar sus reservas financieras en 2024. Para conversar sobre esta crisis y las reformas que el sistema de seguridad social requiere para no colapsar, hoy nos acompaña Manuel Ruiz, experto en temas de seguridad social. Muchas gracias Manuel por estar con nosotros. Muchas gracias, una buena oportunidad para desearle a los televidentes un año 2017 que la pasen muy bien y que realmente reflexionen que podemos ser mejores para que entre todos mejoremos la seguridad social. Gracias, pues de seguridad social vamos a hablar, veamos un gráfico que lo vamos a poner para que los televidentes también puedan analizarlo y es el hecho de los números y el déficit con el que termina la seguridad social en 2016. Se había hablado de que podía generar un superávit o podía haber un superávit el año pasado de más de mil millones de Córdobas, mil ciento cuatro millones, pero cierra con un déficit de mil trescientos millones de Córdobas. ¿A qué se debe esta gran diferencia? Bueno, los seguros sociales en el mundo y en el caso de Nicaragua concretamente tienen dos grandes problemas, uno de carácter exógeno y otro de carácter endógeno. Para que tengamos unas ideas de cada cien trabajadores que el seguro social afilia, lo afilió en el año 2016, cien, sesenta se quedan en el sistema y cuarenta se van nuevamente al sector informal porque no están de acuerdo con el salario y entonces esto hace que el crecimiento del seguro social sea muy lento. Próximo mes vamos a cumplir sesenta años de vida institucional y apenas tenemos un veinticuatro por ciento de cobertura. El otro gran problema es de que los salarios como promedio salarial de los ochocientos mil asegurados, el promedio salarial anda en nueve mil quinientos Córdobas. ¿Por qué tenemos ese déficit? Nos preguntamos los asegurados de mil trescientos millones o un poquito más. Por dos razones muy sencillas. Fíjese usted que con la reforma del 2013 solamente en pensiones de vejez reducida el año pasado se pagaron más de mil trescientos millones de Córdoba. Solo ahí. Y en materia de gastos administrativos que se deben de gastar seis punto veinticinco por cada cien se están gastando catorce Córdoba. Solo ahí explica por qué el déficit no se esperaba un superávit, pues los superávit no sé en qué momento y en qué laboratorio se pudieron haber determinado, pero efectivamente era previsible de que en el dos mil catorce, el dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve siempre va a continuar habiendo déficit hasta tanto no se haga realmente una reforma bastante integral. El gasto tiene que ver, según los mismos datos que da oficialmente, tanto el Banco Central como la institución con temas precisamente burocráticos, administrativos, pago de salarios, etcétera. ¿Qué tipo de medidas se deben de tomar para reducir estos gastos y evitar o de alguna manera reducir también este déficit? Definitivamente que el seguro social es una institución, digamos, los seguros sociales, para decir de Centroamérica, son rigurosamente realmente actuariales. Uno no puede crecer en recursos humanos por asuntos discrecionales. Se crece conforme el crecimiento de los cotizantes. Si aquí crecemos en un dos por ciento de los cotizantes, los asegurados deberían en este momento, los afiliados a LIM deberían, pues, de ser esos novecientos mil, pero los trabajadores de LIM no deberían de ser mayor de mil quinientos trabajadores, pero en este momento superamos los tres mil trabajadores. O sea, el doble de LIM. El doble. De tal manera que ahí se hace necesario realmente analizar el problema de fondo y decir estos son los que se necesitan y estos no se necesitan. De tal manera que un primer paso es efectivamente hacer una reingeniería administrativa porque los gastos frondosos realmente no pueden seguir realmente golpeando al seguro social porque esto va realmente en decremento de las futuras pensiones de los asegurados que hoy son jóvenes y que mañana van a demandar una pensión. Estas estadísticas, estos números que se han hecho públicos, que se presentaron, son confiables o el problema puede ser más profundo? Yo pienso que el problema es más profundo porque no conocemos, por ejemplo, los gastos médicos. En la rama de enfermedad y maternidad, el Fondo Monetario y el Banco Mundial han mostrado alguna preocupación. Y para mí no debería tener preocupación, pero ellos tienen mayor información que la que yo tengo. Por lo tanto, cuando me dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario que les preocupa los gastos médicos, entonces yo digo, ¿por qué les preocupa si el sistema es un sistema de reparto simple? ¿Qué significa eso? Que el IND recauda 100 en materia de salud y debe de gastar 100 porque no hay que ahorrar para el futuro. En eso no se ahorra. Pero si el Fondo Monetario me dice que se está gastando más, significa que están tomando dinero del seguro de invalidez, vejez y muertos. Y esto sí que es preocupante y esto nos debe llamar realmente la atención de que de continuar así, también la rama de invalidez, vejez y muertos a corto plazo ya también va a ser deficitaria. Hay un tema controvertido que está relacionado también al INSS, que es el tema de la cartera de inversiones, que prácticamente se maneja en secreto, tanto Confidencial, esta semana como también el diario La Prensa ha presentado investigaciones de cómo se entregan fondos para la construcción o el desarrollo de proyectos privados. ¿Cómo debería manejarse este paquete de fondos, estas reservas que deberían estar destinadas a inversiones que incrementen el dinero y los fondos del INSS? Tenemos el ejemplo Costa Rica, Guatemala, Panamá. Hay una ley que maneja el asunto de las inversiones y dice cómo se debe invertir. Nosotros no tenemos una ley, ni siquiera tenemos un reglamento firmado por el Poder Ejecutivo, simplemente tenemos un acuerdo firmado por el Consejo Directivo. Ahí tenemos una gran discrecionalidad. Ese es el primer paso entonces, tener una institución que tenga una ley que regule las inversiones. El segundo es de que en Guatemala, Costa Rica y Panamá las inversiones son transparentes, publicadas en un medio de comunicación social del seguro social. Por lo tanto, le dice a la población cuáles son los criterios de que está tomando para invertir y cuál es el retorno de esa inversión. Y tercero, que semestralmente los seguros sociales publican en los medios de comunicación social el asunto de las inversiones y cuáles fueron realmente las inversiones que dieron mayores ingresos y cuáles son las que dieron menores ingresos. Nicaragua ninguna de esas tres cosas tiene y le use tener una ley para que no sea discrecional la aprobación de estas inversiones que efectivamente son de centenares de dólares y nosotros no podemos efectivamente estar haciendo préstamos. Realmente debemos ser rigurosos como es un banco. Uno llega a un banco y le piden ciertos requisitos, garantías que permitan que si no puedo pagar, lo que yo puse en garantía va realmente a responder por ese préstamo, pero definitivamente que no conocemos y tenemos una gran debilidad jurídica al no tener pues una ley y no tener un decreto del presidente del Poder Ejecutivo que regule el asunto de la inversión y por eso es que los medios de comunicación social se ocupan de ese problema de que realmente le ataña a toda la sociedad saber cómo invierte el seguro social el dinero de los cotizantes. Además que estas investigaciones periodísticas han demostrado que los beneficiarios de estos préstamos del seguro social terminan siendo personas muy cercanas al poder político. Se ha criticado durante años de que la institución se ha visto o se ha mantenido como la caja chica del poder político. ¿Sigue siendo así? Bueno, otros le dicen que es la caja grande, no la caja chica porque en contabilidad la caja chica es solo la menudencia. Sí, efectivamente nosotros deberíamos también, porque esa es parte también de la debilidad de la ley que tenemos. La ley nuestra tiene 35 años, 35 años, la anterior tuvo 25 años. La vigente está desde el 1 de marzo de 1982 a marzo del 2017 ya va a tener 35 años de vida. Eso mismo hace la necesidad de que el seguro social, su consejo directivo y su presidencia ejecutiva sean nombrados por la asamblea nacional y nombrados a propuestas de los pensionados, de los asegurados y de los empleados y del estado. Pero que no tenga el poder ejecutivo toda la facultad de nombrar un presidente ejecutivo y a su vez el presidente del consejo directivo porque tiene dos sombreros y esto no hay ningún país que lo tenga y esto viene así nosotros desde febrero de 1957 hasta febrero del 2017. Vamos a tener 60 años de tener esta enfermedad que hace que los recursos del seguro social sirvan como caja grande, como caja chica, como se le quiera llamar, lo cual realmente es un asunto que afecta pero también afecta la imagen de confianza del cotizante. Nosotros tenemos que luchar para generar confianza en la juventud, en los empleadores para que tengan confianza en ese seguro social que el dinero que está llegando allí se está administrando correctamente. Ahora, el Fondo Monetario Internacional en su análisis que hace de la situación económica del país ha dicho que es necesario implementar reformas al seguro social porque si no de aquí a 2024 este sistema colapsaría, partiendo también por el tema del déficit. ¿Cuáles son esas reformas que se deberían implementar aparte de lo que hablábamos de la reducción de la burocracia dentro de la institución y por qué no se implementan? ¿Es una cuestión de falta de voluntad política? Bueno, las reformas a los sistemas de los seguros social por regla general duran digamos tres años, cuatro años porque requiere de mucho consenso. Hay una experiencia muy hermosa en un país europeo de que se llama también el Pacto de Toledo en España y también en Estocolmo donde no se hace una reforma si no participa toda la sociedad y fundamentalmente los partidos políticos que aunque no tengan digamos representación el día de mañana pueden llegar a tener representación esos partidos políticos y ellos se sienten que fueron protagonistas de esa reforma de tal manera que si el fondo monetario no es porque lo diga el fondo es porque nosotros nicaragüenses necesitamos de una reforma integral por tres razones y que se debe reformar primero 35 años de vida de una ley de seguro social se considera ya muy vieja, ya no se adecua a la modernidad, las relaciones laborales, estábamos diciéndole en el 82 y ya no se parece a nada. Entonces necesitamos reformas para modernizar la ley de seguridad social, ese es un primer punto. El segundo punto es de que ahora ni las empresas médicas previsionales ni usted como asegurado tiene una ley que le respalde sus derechos. A usted le citan, le hacen una mala práctica indebida y usted no tiene una ley que lo respalde. Todo se hace discrecionalmente a partir de noviembre de 1993. Ese es el segundo aspecto que hoy por hoy no tenemos una ley que regule el seguro de enfermedad y maternidad y todo se hace por un contrato entre el seguro social y la empresa médica previsional. Si mañana al seguro se le ocurre traer esa empresa médica previsional a Sierra, sin parte o sin novedad. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley. Y tercero, nosotros necesitamos una reforma para que amplíe la cobertura porque fíjese usted que nosotros el próximo mes, 60 años, ¿cuánto es la cobertura? 23, 24 por ciento. Costa Rica tiene el 75 por ciento. Nicaragua no puede seguir siendo el país más pobre de América Latina. En materia de seguridad social nosotros debemos de seguir los pasos de Costa Rica y Panamá para que en un lapso de unos 10 años nosotros podamos tener un 50 por ciento de cobertura. Mencionabas uno de los tres pilares fundamentales que se requieren para poder salvar, por decirlo así, el sistema de seguridad social en Nicaragua y hablabas del aumento de las personas que cotizan dentro del sistema. ¿Qué medidas se tienen que tomar para lograr eso? Porque mencionabas que Nicaragua está en la cola en el tema de la cobertura a nivel latinoamericano. Población económicamente activa, según el Banco Central, 3 millones 500 mil. Tenemos nosotros 850 mil asegurados. Tenemos 3 millones 500 mil menos 850 mil, más de 2 millones y pico que no cotizan al Seguro Social. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que hicimos en la década del 80, para que usted tenga una idea, nosotros nos extendimos a todo el país desde 1982 a 89. Llegamos a Inotepe, a Masaya, a Granada, arriba a Matagalpa, a Inoteca, donde no existía el Seguro Social, Puerto Cabeza, Bluefield, etc. Y llegamos a tener el 28% de cobertura con esos nuevos asegurados. Una segunda etapa que íbamos a comenzar en el año 90, pero era afiliar y es lo que le hago la respuesta a la pregunta. ¿Qué se debe de hacer para ampliar la cobertura? Uno, que en el año 95 detuvieron la cobertura de la extensión del Seguro Social al campo. Los trabajadores permanentes y temporales que antes estaban cotizando al Seguro Social dejaron de cotizar desde 1994. Los trabajadores del sector informal, pero con una cuota especial como se llama microfinanciamiento para que usted le dé una micropensión al asegurado, que ahora no tiene nada y que mañana se le va a dar 100 dólares o 50 o 75 dólares es realmente porque se le va a cobrar algo equivalente a uno o dos dólares mensuales para que uno le dé 40, 50 o 60 dólares y eso se está haciendo en Chile, se está haciendo en Argentina, se está haciendo en Costa Rica, etc. Por ejemplo, los que han perdido la libertad, los presos que están trabajando, la constitución política nuestra dice que ellos deben tener un trabajo digno y con un salario. Eso deberían estar cotizando y ya estaban cotizando en el 89, pero dejaron de cotizar también. De tal manera que se requiere realmente tres cosas para ampliar la cobertura. Una, un financiamiento distinto al que tienen las empresas del sector urbano. distinto, porque ahora le están cobrando a esta institución, le están cobrando a esta empresa, le dicen, vas a pagarme para las víctimas de guerra, me vas a pagar para Inatec, pero a una microempresa no se le puede cobrar una tasa de cotización del 19%. De tal manera que el Seguro Social debe disponerse a volver nuevamente a afiliar a los trabajadores del campo, a las personas que han perdido la libertad, a las trabajadoras del hogar, que son muchísimas en Nicaragua. Solamente el 5% de las trabajadoras del hogar están cotizando al Seguro Social y un 95% según informes de la OIT, Informaciones Nacionales, no están cotizando al Seguro Social. Trabajadores del sector informal deben de cotizar al Seguro Social y fíjese usted que le están proponiendo ahora seguros privados en microfinanciamiento para una micropensión. De tal manera que no podemos dejar en manos del sector privado un asunto que le atañe al Estado según el artículo 105 de la Constitución Política, que dice que es responsabilidad indeclinable, indelegable del Estado, mejorar y ampliar la seguridad social para todas las personas nicaragüenses. Tocabas un tema que también puede ser controvertido, que es el de las víctimas de guerra. Están las víctimas de guerra, las madres de héroes y mártires, pero también aquellos que no llegaron a completar sus cotizaciones, que vimos también el movimiento de los ancianos que pedían una pensión. ¿Qué se tiene que hacer con estos grupos para que no se conviertan al final de cuentas en una carga para el sistema? Aclaro la primera pregunta que es muy interesante. Las víctimas de guerra desde agosto de 1984 se aprobó la ley 1488, que hoy fue sustituida por la ley 830 del año 2013. Las víctimas de guerra nunca han sido carga del IN ni del Estado. Son financiadas por los 36 mil empleadores de que pagan el 1.5 para las víctimas de guerra y el IN lo que hace es cobrarle al empleador y le paga a las víctimas de guerra. Por lo tanto, las víctimas de guerra tienen un financiamiento propio que no fatiga ni afecta las finanzas del Seguro Social, todo lo contrario. De ese financiamiento hay un remanente como de 5 a 6 millones de dólares que van para el sistema de atención médica de los de la tercera edad. Es decir, que el financiamiento de las víctimas de guerra pagan y le queda un dinero al IN y dice, yo lo tomo porque la ley 830 me dice que si hay un remanente yo lo ocupe para las pensiones. Allí no hay ningún problema. El asunto está en las pensiones reducidas. Como les decía, el año pasado se pagaron más de 1.300 millones de Córdoba. Con eso van a ser aproximadamente 100 millones de dólares lo que se va a pagar desde julio del 2013 al 31 de diciembre. Eso debe ser a cargo del Estado con un sistema de reparto simple. No hay ninguna justificación de que se le esté dando por medio del Seguro Social. Eso debe ser como la ley 1141 que se llama ley de pensiones de gracias, una pensión universal a cargo del presupuesto general de la República y manejado por el Seguro Social. Pero las víctimas de guerra están bien donde están. Si pasan para otro lado se pasaría el activo y el pasivo y eso no nos conviene a nosotros. Sino que las víctimas de guerra deben de continuar ahí donde están. Ese es un programa que tiene que cerrarse. Ya no hay guerra. Los empleadores van creciendo. Los fondos cada día son más y se tiene que ir pagando menos. Por lo tanto, ahí está ese 1.5 que puede ser negociado dentro de 4 o 5 años por los empleadores para que vaya al Seguro de Invalidez, Veje y Muerte y se fortalezca las finanzas del Seguro Social. Estamos hablando del tema de las reformas que necesita el sistema. En Nicaragua, el sector económico, lo que se conoce como el gran capital, se sienta con el gobierno, toman decisiones en lo que ellos llaman el gran diálogo económico que han mantenido desde el 2007. Pero el tema de la reforma al INSEE ha ido posponiendo siempre. Por ejemplo, el año pasado se alegó que era un año electoral y que no se había que tocar estos temas. ¿Cuándo deberían sentarse? ¿Qué partes deberían sentarse? ¿Qué decisiones deberían tomar inmediatamente? Sería triste, sería un error gravísimo que esto se resuelva entre ese capital y el gobierno. Sería catastrófico para este país. Estaríamos viendo que en el año 2020 sería la situación más complicada. Aquí tienen que participar, para que haya una reforma de verdad, de verdad, tienen que participar de manera los trabajadores. Habemos más de 200 mil pensionados que tenemos que velar por los intereses. Hay 36 mil empleadores, no solamente los que están en una organización X, hay 36 mil empleadores aquí que cotizan al Seguro Social. Está la academia, están las universidades que requieren realmente su participación. Así lo hicimos en marzo de 1982. Pasamos dos años y medio realmente consensando con los sindicatos. De tal manera, la OIT participó en esa reforma. De tal manera que sería catastrófico para este país que una reforma a la seguridad social se haga al ejemplo que se hizo en el 2013. Necesitamos una reforma con el mayor consenso posible, para que todos sintamos que hemos participado y todos hagamos propia esa reforma. Si hacemos lo mismo en el 2013, estaríamos igual, porque esa reforma no dio ninguna respuesta positiva. Realmente estamos en las mismas condiciones que estábamos en el 2013 y por lo tanto no es lo aconsejable, sino que tiene que tomarse el ejemplo Costa Rica y Panamá, tres años discutiendo. Por eso yo digo que el 2017 y el 2018 son dos años para sentarnos a discutir y a ver y en el 2019 que efectivamente generar confianza dentro de la sociedad para que sea una reforma integral y no una reforma de dos partes que no tienen realmente resultados positivos porque no hay consenso y entonces no sería bueno para el país. ¿Y cuál es tu llamado para los asegurados, los trabajadores jóvenes, los que están apenas ingresando al sistema de cara a participar o a exigir que se den estas discusiones y la necesidad de que se cumpla con esta reforma? Gracias por esta oportunidad. Yo quiero decirle a la clase trabajadora que el seguro social es el instrumento más poderoso para combatir la pobreza en cualquier parte del mundo. Si no tenemos un seguro social, nosotros, la clase trabajadora, no tenemos capacidad de ahorrar. Que no me digan a mí que un maestro que gana 7.000, 8.000 Córdoba, que no le da para la canasta básica, él no ahorra porque no tiene disciplina para ahorrar. Efectivamente los trabajadores tenemos la esperanza de cotizar para ahorrar para cuando nos llegue la invalidez, cuando nos llegue la muerte, cuando nos llegue la vejez. Y entonces los jóvenes, los estudiantes deben de tomar posición de que necesitamos una seguridad social transparente, integral, incluyente, que incluya a los trabajadores del sector informal, a los trabajadores del campo, pero la juventud debe estar clara que debe luchar por tener una seguridad social integral y no decir, bueno, yo no me voy a afiliar porque para qué me voy a afiliar. Todo lo contrario. Si hay problemas debemos de buscar la forma de resolver ese problema, pero nunca que la juventud diga, no me interese el seguro social porque estoy demasiado joven. Entonces, piense usted de que el año pasado hubieron más de 39.000 accidentes de trabajo, se murieron más de 100 trabajadores, se pagaron más de 60 millones de dólares por accidentes de trabajo. Por lo tanto, no debemos de pensar solo en la vejez como verlo largo. Pensemos en la invalidez, pensemos en la muerte y también pensemos en la vejez. Y la juventud desde ya debe de participar realmente en una reforma a la seguridad social. Ya para terminar, veamos el escenario más catastrófico. ¿Qué pasa si el problema continúa, no se toman las medidas necesarias? ¿Qué consecuencias va a tener esto para el país? Tipo San Salvador, realmente sería más catastrófico porque el Estado de Nicaragua no tiene para pagar las prestaciones, serían más de 400 millones de dólares que recitaríamos, porque eso es lo que nos paga el seguro social en pensiones, en atención médica, más de 400 millones, por lo tanto no habría capacidad y entraríamos en una situación muy difícil. Por lo tanto, el año 2017 y el 2018 son dos años muy importantes para que nosotros tengamos una ley en el año 2019 consensuada y que efectivamente todos participemos de esa ley, porque de otra manera, como le digo, el Estado no tendría capacidad, no tiene capacidad y tendría que bajar cuantías de pensiones y eso sería realmente una situación muy complicada que no se la deseo a mi país. Y ojalá que nos curra. Muchas gracias, Manuel, por estar hoy con nosotros en el programa.